A donde quiera que vaya, en donde quiera yo esté, Cristo siempre me acompaña y me lo haces saber. Oh Sagrada Familia de Nazaret, mi alma estoy y con ella mi corazón también. Oh Sagrada Familia de Nazaret, mi alma estoy y con ella mi corazón también. Nunca sueltes mi mano, escúchame. Tengo siempre a la familia presente en mi corazón. Hoy cuento con mano mía, un apoyo a la nación. Oh Sagrada Familia de Nazaret, mi alma estoy y con ella mi corazón también. Oh Sagrada Familia de Nazaret, mi alma estoy y con ella mi corazón también. Nunca sueltes mi mano, escúchame. No sé si voy a cesar, eso es incierto y lo sé, pero con María y José a tu lado me mantendré. Oh Sagrada Familia de Nazaret, mi alma estoy y con ella mi corazón también. Oh Sagrada Familia de Nazaret, mi alma estoy y con ella mi corazón también. Oh Sagrada Familia de Nazaret, mi alma estoy y con ella mi corazón también.